Entre lilas y rosas Por cierto que la rosa te quedaba mejor Entre amigos y fiestas La mejor, la correcta Tenías siempre razón Me sumerjo en recuerdos Su ternura, su cuerpo Tiene mi piel sentir Cálidas madrugadas Y aunque estabas cansada Hacíamos el amor Tanto error perdonado Con un beso sellado Y no se hablaba más Y no supe cuidarla Y no supe mimarla Y hoy me siento morir Y no supe cuidarla Si bastaba tan poco Para hacerla feliz Tantas veces dije sí Prometí, no cumplí Y ella siempre callaba Cuantas veces me caí Fracasé y lloré Siempre estaba ahí Y al final le fallé La engañé Su cariño perdí Tantas veces dije sí Prometí, no cumplí Y ella siempre callaba Y ella siempre callaba Y ella siempre callaba Cuantas veces me caí Fracasé y lloré Siempre estaba ahí Y al final le fallé La engañé Su cariño perdí Y ella siempre callaba